Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Hoy hablaremos, la lucha entre rusos y ucranianos en el este del país de Zelensky. Además, el balance de las operaciones rusas en las últimas horas. Estados Unidos prepara ya un nuevo envío de material bélico a Ucrania por valor de 800 millones de dólares. La CIA ha advertido por primera vez sobre la posibilidad de que Rusia use armas nucleares en Rusia. Y la Casa Blanca Almudena Ariza prepara la visita de un alto cargo a Kiev. El propio presidente ha dejado caer la posibilidad de que viaje él mismo. Así como también China envió mensaje a Estados Unidos y respuesta naval a la visita de la delegación de Estados Unidos a la isla de Taiwán. Los funcionarios estadounidenses deben seguir la política de una sola China a la que el gobierno de Estados Unidos se adhiere. Respetar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos y poner fin a los intercambios entre Estados Unidos y la región de Taiwán. Y atención porque en las últimas horas la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zajárova, ha denunciado que la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN tendrá consecuencias negativas para la paz y la estabilidad en el norte de Europa. Es la última declaración que ha entregado una funcionaria rusa. Es poco probable que la membresía de la OTAN ayude a construir el prestigio internacional de Suecia y Finlandia. También dijo que las dos naciones perderán la oportunidad de actuar como transmisores de muchas iniciativas constructivas y unificadoras. Esto y mucho más en breve. Gracias por seguirnos y los invitamos al contexto de las noticias. Continuamos con más noticias internacionales. Difícil la situación que está registrándose en las últimas horas entre tropas rusas y ucranianas. Las fuerzas ucranianas han apostado por una jornada más agresiva para frenar el avance de las tropas rusas al este de Ucrania. Zona donde Rusia tiene planeado concentrar gran parte de su ejército destinado para defender al Donbass de las tropas ucranianas. Estas son imágenes que han presentado el gobierno ucraniano de la voladura de un puente cuando pasaba un convoy de blindados rusos que se dirigían al Donbass. Rusia denunció en las últimas horas que presuntamente dos helicópteros militares de Ucrania abrieron fuego en la localidad de Klimovo, en Rusia, dejando a siete personas con lesiones. Y la lucha por Mariupol es incesante entre fuerzas ucranianas y el ejército ruso que lo tiene bajo su control, el puerto de Mariupol. Además, desde Ucrania dicen que Rusia perpetró bombardeos en Kiev y niegan ser los autores de los ataques en la zona fronteriza de Rusia. Se han registrado fuertes bombardeos en Kharkov. Desde Moscú, el portavoz de Rusia dice que es prioridad la eliminación de batalleros nacionalistas, aduciendo que las tareas se vienen cumpliendo y se verán de cumplir conforme a lo estipulado. Según la agencia TASS, las fuerzas rusas han eliminado en las últimas horas 132 aviones, 105 helicópteros, 456 vehículos aéreos no tripulados, 2.213 tanques y otros vehículos blindados y 249 lanzacohetes múltiples desde el comienzo de su operación militar en especial Ucrania. Dijo el viernes el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenko. En general, los siguientes objetivos se han destruido, dice el funcionario, desde el comienzo de la operación militar. 132 aviones, 105 helicópteros, 245 sistemas de misiles tierra-aire, 456 vehículos aéreos no tripulados, 2.213 tanques y otros vehículos blindados de combate, 249 cohetes de lanzamiento múltiples de sistemas, 966 cañones de artillería de campaña y morteros y 2.110 vehículos especiales militares de motor, dijo el vocero. Las tropas rusas también han eliminado instalaciones militares ucranianas con misiles de precisión aéreo transportado durante la noche, incluido un lanzador de misiles Tokkavu, dijo Konashenko. A lo largo de la noche, según el funcionario, misiles de precisión fueron lanzados desde el aire y eliminaron 7 sitios enemigos, incluyendo un lanzador de misiles tácticos Tokkavu y una base temporal de formación nacionalista ucraniana, incluidas hasta 20 piezas de la armadura y hasta 50 nacionalistas cerca del asentamiento de Yasenevoye, dijo el portavoz. Continuamos con más noticias internacionales. Estas son imágenes que se vienen registrando en las redes sociales de los convoyes militares de Rusia que van rumbo al Donbass para la batalla final con las fuerzas ucranianas. Allí tienen la orden las tropas rusas de concentrar todo su poderío para llevar a cabo la liberación de las zonas autoproclamadas y reconocidas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Uno de los objetivos, según los expertos que tienen a su favor Rusia, es que han conquistado Mariupol, una ciudad portuaria importante para hacer la conexión entre Crimea y el Donbass. Y la pregunta es, de lograrse esta liberación, ¿cuál será el siguiente paso a dar por parte del Kremlin? Todo indica que este conflicto está lejos de llegar a su final teniendo en cuenta el envío de armas de Occidente para Ucrania a petición de Zelensky para luchar contra las tropas rusas y la idea de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de conseguir todos sus objetivos en el país de Ucrania diciendo al mandatario que todos los objetivos son claros y que se van a conseguir. De otro lado, muchísima atención porque China continental y Taiwán se unificarán a pesar de las declaraciones que vengan desde los Estados Unidos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El asesor de seguridad nacional presidencial de Estados Unidos declaró en las últimas horas que las autoridades de Estados Unidos harán hasta lo imposible por evitar la reunificación de Taiwán y China continental por la fuerza. Los funcionarios estadounidenses deben seguir la política de una sola China, a la que el gobierno de Estados Unidos se adhiere, respetar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos y poner fin a los intercambios entre Estados Unidos y la región de Taiwán. Según el diario Tass, dice que las autoridades chinas tienen la intención de garantizar la unidad de la China continental y Taiwán a toda costa. Independientemente de las declaraciones de Estados Unidos, dijo el viernes el portador del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Saung-hian, citamos las palabras. El problema de Taiwán es el problema número uno de la política interna de nuestro país. China debe definitivamente reunificarse. Estamos listos para tomar las medidas más extremas para la unificación pacífica con Taiwán, dijo en una sesión informativa respondiendo a una pregunta de Tass en cuanto a cómo evalúa Beijing la reciente declaración de Washington sobre la inaceptabilidad de la reunificación de Taiwán y China continental por la fuerza. El vocero también reiteró que anteriormente el Ejército Popular de Liberación de China expresó su firme postura sobre la inadmisibilidad de la interferencia de Washington con los asuntos internos de China. Hizo hincapié en que las autoridades chinas tienen la intención de interceptar severamente los intentos de los separatistas taiwaneses con desvincularse de la China continental. Sobre el tema de Taiwán, Estados Unidos debe de observar el principio de una sola China. Estados Unidos está obligado a dejar de mantener contactos oficiales con Taiwán y negarse a realizar ejercicios militares conjuntos con ellos, así como dejar de vender armas a Taipei, concluyó el diplomático que hizo hincapié en que Beijing exige a Washington que cumpla con sus obligaciones en virtud de los acuerdos bilaterales. Como dijo anteriormente el asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de los Estados Unidos, Jake Sullivan, las autoridades de Estados Unidos harán todo lo posible para evitar la reunificación de Taiwán y China continental por la fuerza, pero amanecerá y veré. ¿Qué puede pasar con todo este río de información por las dos partes? Pero presten mucha atención a la siguiente información. China le respondió a la provocación de Estados Unidos con su delegación que viajó a Taiwán y se ha conocido que en las últimas horas ha enviado cazas cerca de Taiwán. El ejército de China lanzó una maniobra aérea y naval cerca de Taiwán en plena visita de la delegación de senadores de Estados Unidos a la isla. El comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación envió fragatas, bombarderos, cazas y más fuerzas en una misión multipropósito de patrulla de combate y entrenamiento naval y aéreo en el mar de China oriental y en el estrecho de Taiwán, ha informado este viernes la institución armada. De acuerdo con lo detallado por el portavoz de China del comando del ejército chino, el coronel Chi Ji, los ejercicios militares en cuestión responden a las recientes señales falsas de que Estados Unidos lanza con frecuencia sobre la cuestión de Taiwán. De hecho, la delegación de congresistas de Estados Unidos llegó el jueves a Taiwán en el marco de un viaje de dos días y el grupo está realizando la última de una serie de visitas de políticos extranjeros a la isla, desafiando las alertas de Pekín, según Hispan TV. Por su parte, el Ministerio de la Defensa de China, mediante un comunicado, ha calificado la visita de los legisladores estadounidenses a la isla de una medida deliberadamente provocativa. Uno de los artículos de expertos militares dice que si Estados Unidos saldría en defensa real de Taiwán si China lo atacara. Pues este artículo dice lo siguiente y nos parece interesante darlo a conocer a través de nuestro canal. China ve a Taiwán como una extensión de su territorio nacional, mientras que la isla se cree una nación independiente y está en divergencia y ha sido un foco de tensiones entre los lazos de Pekín y Washington, pues el país norteamericano está aumentando cada vez su apoyo político y militar a Taiwán. Aunque Washington ha ratificado una y otra vez su pleno apoyo a Taiwán y prometido intervenir en caso de un ataque chino a la isla, hay voces incluso del país norteamericano que afirman que la isla tendrá que luchar por sí misma en un conflicto con China continental. Este punto fue subrayado la semana pasada durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos cuando el presidente conjunto del país Mark Milley sugirió que la mejor defensa de Taiwán sería por parte de sus propios taiwaneses. Por otro lado, analistas presentes según este artículo dicen que en un seminario celebrado la semana pasada en Taipei, señalaron que los últimos acontecimientos en Ucrania han evidenciado a Taiwán que Estados Unidos nunca enviaría fuerzas para ayudar a la isla a luchar contra Pekín, según le está citando el diario South China Morning Post. Mucha atención porque la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN tendrá consecuencias negativas para la paz y la estabilidad en el norte de Europa, así advirtió Rusia. La operación militar especial rusa en Ucrania cambió la perspectiva de Finlandia y Suecia respecto a la neutralidad. De hecho, funcionarios de la Organización del Tratado OTAN informaron el sábado de su intención de sumarse a las filas de la alianza militar. Hace pocas horas, en un comunicado que fue emitido este viernes en la portadora de la Cancillería, María Zahárova, precisó que la OTAN, con la entrada de los dos países, busca seguir reforzando su capacidad militar, expandirse geográficamente, así como crear otro flanco para amenazar a Rusia. De otro lado, cuestionó los motivos de estos dos países para unirse a la alianza, enfatizando que la medida convierte a la región báltica en una nueva línea de confrontación entre la OTAN y Rusia. Asimismo, enfatizaron que la adhesión de Finlandia y Suecia también amenazarán la soberanía de estos países a la hora de tomar decisiones en materia de defensa y de política exterior y les priva de su papel de promotor de iniciativas constructivas en el ámbito internacional. Fueron las declaraciones de la funcionaria rusa María Zahárova con respecto a la futura adhesión de Suecia y Finlandia. Llegamos a la parte final de nuestro video para hoy. Los agradecemos a todos ustedes la audiencia y su participación con un comentario en la cajita de respuestas. De manera respetuosa, si son nuevos, a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido.